Comenzó con un pedido, encontrar el secreto para saborear la vida, y capturarlo en una botella. Ese pedido se convirtió en un obsequio. Un obsequio para los que siguen saboreando el camino, un obsequio bien merecido, con el más exquisito aroma, cuerpo y sabor, y ese sabor es... El sabor de la nueva edición especial de Cusqueña, lo decides tú. Cusqueña